Cuando me ve, es una cosa que le da, es que le da. Cuando me ve, le doy y siempre quiere más, y quiere más. Tengo la pista que le gusta esa mujer, tengo lo que tenía que tener. Ella puede irse, pero siempre va a hopper, pero siempre va a hopper. Así que muévelo, muévelo, que haga el sabroso. Muévelo, muévelo. Yo soy famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo, que haga el sabroso. Muévelo, muévelo, que yo soy famoso. Muévelo, muévelo. Pasa que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Papi, ¿cuál es tu body confianza? Dejé la maquia de la mala crianza. Y con esa quemadera, ¿quién lo cansa? Muévelo, que muévelo, que avanza. Camina. Dale, nos vemos en la esquina A ver cuando está guay tu rutina Si tú eres el color, yo la aspirina Cuidado donde pisa, donde quiera hay una mina Así que muévelo, muévelo No caes el sabroso Muévelo, muévelo Aquí yo soy el famoso Muévelo, muévelo Sé que tú estás celoso Que tú estás sufriendo con lo que yo gozo Así que muévelo, muévelo No caes el sabroso Muévelo, muévelo Aquí yo soy el famoso Muévelo, muévelo Sé que tú estás celoso Y que estás sufriendo con lo que yo gozo Si es de los noventa pegao El don que me tiene coronao A lo bueno entonces le sabe, va me lao A lo malo con picante y salao Ando con la positiva, no está con la negativa Esa cancha es la que baila y la que pida Los miro de allá arriba Evitando ese bar y confianza Que no sabe lo lindo que es la vida Tengo la pinta que le gusta esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella se puede ir, pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muévelo, muévelo No te hagas el sabroso Muévelo, muévelo Aquí yo soy el famoso Muévelo, muévelo Sé que tú estás celoso Que tú estás sufriendo con lo que yo gozo Así que muévelo, muévelo No te hagas el sabroso Muévelo, muévelo Aquí yo soy el famoso Muévelo, muévelo Sé que tú estás celoso Y que estás sufriendo con lo que yo gozo ¿Cuál es la wallet y confianza? ¿Cuál es la wallet y confianza? Dejar a pesar de las malas crianza, capit? ¿Cuál es la wallet y confianza? ¿Cuál es tu wallet y confianza? Dejar a pesar de las malas crianza, capit? Dime lo veo, DJ Cons 190 ¡Aquí pehacho! ¡Ay! Fórmula, de aborto. Eso es López Rache. Este es lo que rojanda. ¿Cuál es la guaniconfianza? ¿Cuál es la guaniconfianza? ¿Cuál es la guaniconfianza? A la pesada es la mala crianza. Camina. ¿Cuál es la guaniconfianza? ¿Cuál es la guaniconfianza? ¿Cuál es tu guaniconfianza? A la pesada es la mala crianza. Camina. Jensi Bromantra My place Gracias por ver el video.